Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial sobre el editor de partituras Musescore. En esta ocasión vamos a copiar lo que sería una reproducción de una página de un método de lenguaje musical. Como podéis ver en el archivo que os adjunto en la descripción del vídeo, se trata de una página en la que tenemos diversas configuraciones de pentagramas. Tenemos algunos pentagramas sueltos sin barra de compás en la parte superior de la hoja y luego tenemos dos piezas diferentes, cada una con una armadura diferente, también con compases diferentes. Esta disposición es muy típica cuando se trata de escribir métodos, ya sea de lenguaje musical o para instrumento. Bien, pues vamos a ver cómo realizar esto en Musescore. Como siempre vamos a crear una nueva partitura desde el centro de inicio. En título vamos a poner ejercicios de entonación. En subtítulo vamos a poner práctica de interválica. En compositor vamos a dejar lo que veis ahí, genéricamente nombre y apellido. Damos a siguiente. De entre las plantillas preconfiguradas que vienen con Musescore vamos a elegir esta de voz y piano. La marcamos. La armadura pues la dejamos en blanco, es decir, do mayor, la menor. En tempo no vamos a poner nada. El compás vamos a poner 4x4, anacruza nada y el número de compases, el que viene por defecto y pulsamos en terminar. Como veis en la partitura, en la parte superior tenemos dos líneas de pentagrama sin compás, simplemente con figuras de redonda para practicar lo que sería un ejercicio de interválica con intervalos de segunda mayor. Pues esto es lo primero que vamos a escribir, las notas de esas dos líneas de pentagrama. Como iréis viendo a lo largo del vídeo, es importante el orden a la hora de ir rellenando la música y maquetando, puesto que, como vamos a tener que usar una maquetación avanzada dentro del editor, es muy importante hacer las cosas en un orden concreto. Bien, pues yo ya he escrito las redondas con intervalos de segunda correspondientes a lo que será el ejercicio de entonación. Esto no tiene ninguna complicación, si habéis visto los vídeos anteriores, la única cosa nueva que sale es el do doble sostenido, que para ponerlo, pues después de haber insertado la redonda, pulsamos en el botón de aquí de la barra de comandos. Ahora vamos a maquetar, estableciendo el número de compases por sistema, que van a ser dos sistemas de 12, entonces 3 y 3 6 y 3 9 y 3 12, marco la barra y enter, y ahora aquí 3 y 3 6 y 3 9, me quedan otros 12, marco la barra y enter de nuevo. Como habréis visto en la partitura, lo que pretendemos es que los dos primeros pentagramas con los intervalos se queden solos en la parte superior, por lo que tendremos que ocultar los pentagramas correspondientes al piano, que en este caso se van a quedar vacíos, pero eso lo haremos al final. Tenemos primero que rellenar los demás pentagramas para que no se oculten, puesto que el comando consiste precisamente en ocultar los compases que están vacíos. Entonces lo primero que vamos a hacer es añadir el número de compases que necesitamos para lo que serán las dos pequeñas piecitas que van a quedar en la parte inferior de la página y para ello vamos a ir a... Bueno, en primer lugar son dos piecitas de ocho compases cada una. Entonces 1, 2, 3 y 3, 6 y 2, 8 que tengo en blanco, por tanto necesito añadir 8 más. Para ello voy a añadir compases y en el comando de abajo, añadir compases, le damos, aquí especificamos el número de compases que queremos añadir y fijaos que dice que añadir compases vacíos al final, o sea que se van a insertar al final. Pues pulso aceptar y como podéis observar se me añaden los compases. Bueno, pues como en estas dos piecitas también voy a tener ocho compases en cada una, pues voy a maquetar, a contar 8, 3 y 3, 6 y 2, 8, marco la barra y enter y ya tengo dos sistemas de ocho compases. Ahora vamos a crear armadura y compás para cada una de las dos piecitas. Vamos a empezar por la de arriba que sería mi bemol mayor y 3 por 4. Entonces pues armaduras, mi bemol mayor, la arrastramos aquí. Y ahora, como suele ser habitual, pues me crea una advertencia al final del sistema anterior. Para eliminarla, puesto que nosotros lo que pretendemos es que las piezas se presenten como independientes, marcamos la armadura. Tenéis que tener cuidado de que se marquen las tres, que a veces cuando le das a la de... Bueno, ahora no me está pasando, pero si marcas solo la de arriba, pues se queda seleccionada solo esa. Tienen que estar seleccionadas las tres. Y en el inspector, aquí abajo, desmarcamos mostrar de cortesía, con lo que desaparece la advertencia. Pulso escape y ahora vamos a crear la indicación de compás. Es un 3 por 4, lo arrastro. Como podéis ver, al crear la indicación de compás, me ha subido algunos compases del último sistema. Bueno, no pasa nada, esto lo vamos a arreglar. Son cosas que ocurren con los editores de partituras. Vamos a marcar la barra del octavo compás, la barra final del octavo compás. Pulsamos Enter. Y esta armadura que se me queda aquí, pues simplemente la marcamos y la borramos. Y vamos a quitar la advertencia también del sistema. ¿Veis? Ahora he marcado el 3 por 4 y solo se me señala el que he marcado. Entonces, con la selección múltiple, es decir, aprieto Control y sin soltarlo, voy marcando las restantes indicaciones y quito aquí en el inspector lo de mostrar de cortesía. Vamos a crear armadura y compás de lo que sería la segunda pieza. Pues re mayor, vamos a pulsar escape, re mayor, lo arrastro aquí encima. Me crea la advertencia, pues marco y quito esto. Y escape y la indicación de compás, que es un 4 por 4, la arrastro. Marco todas. Esa no. Ahí. Y quitamos la advertencia. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es escribir la música, tanto de la voz como del piano, de las dos piececitas. Y como ya lo sabemos hacer, porque no nos encierra ninguna dificultad técnica, pues voy a pausar el vídeo para que no se alargue demasiado. Bueno, comentaros que he escrito en primer lugar la voz. Estas notas que salen de diferente color simplemente lo que están haciendo es indicarnos que teóricamente esa tesitura excedería la dificultad normal propia de ese instrumento. Pero bueno, no tiene mayor importancia. He escrito todas las notas graves de la mano izquierda y ahora después vamos a añadir las octavas todas de una vez para ahorrar tiempo. Ahora os voy a explicar cómo escribir el acorde este de la mano derecha. Voy a seleccionar todas estas notas y les voy a añadir la ligadura. Bien, ya está. Y ahora pues marco aquí el silencio de corchea. Activo valor semicorchea. ¿Veis? Y en ese momento es cuando me descoloca la maquetación. Bueno, pues esto ya sabemos arreglarlo. Para escribir el acorde del comienzo en realidad es parecido a lo de las octavas. Bueno, es lo mismo. Entonces marcamos la nota más grave. Ahora como el primer intervalo es una tercera, pues Alt-3. Como veis la última nota que inserto se queda seleccionada. Voy a aumentar un poquito. Pues ahora como la otra nota forma un intervalo de cuarta con la última que se ha insertado, pues Alt-4. Y se me crea el intervalo. Me ha vuelto a pasar lo del movimiento de compases justo al insertar esta corchea. Pues nada. Seleccionar. Todo. Diseño. Reducir ancho. Y seguimos escribiendo. Bien, pues reanudo el vídeo aquí porque ahora viene una dificultad nueva que es la escritura con voces. Entonces, como podéis ver en la partitura, en el compás 5, en la mano derecha del piano, tenemos unas notas que tienen las plicas hacia abajo y otras, la más aguda, las plicas hacia arriba. Y así también en el siguiente compás. Esto nos indica que estamos ante una escritura con voces, a diferencia del acorde que escribimos anteriormente u otros que vienen también en esta misma pieza, en cuyo caso tenemos dos o más notas, pero unidas por la misma plica, de modo que se escriben usando Alt para ir añadiendo intervalos. En el caso de la escritura con voces, el sistema es totalmente diferente y hay que tomar algunas precauciones. Lo primero, nos vamos a fijar aquí en esta parte de la barra de comandos. Tenemos cuatro números correspondientes a las cuatro voces que en principio se pueden escribir en cada pentagrama. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que las voces, los números de las voces, se corresponden con la posición de las notas en el pentagrama. Esto quiere decir que para escribir aquellas notas que van a llevar la plica hacia arriba, debemos usar las voces 1 o 3. Mientras que para escribir las notas que llevan la plica hacia abajo, usaremos las voces 2 o 4. Como un sescore escribe por defecto siempre en la voz 1, en el caso de escritura con voces, pues lo más cómodo es escribir primero la nota más aguda, a diferencia de los acordes donde escribíamos primero la nota más grave. Entonces voy a marcar el compás donde va la mano derecha del piano con voces y voy a escribir la voz superior. No tocando nada por el momento, es decir, mantengo la voz 1 que está preseleccionada. Se me ha vuelto a desajustar los compases, ahora lo arreglo. Sol, fa, acabamos la ligadura, ahora negra, fa, ligadura, no, lo subo de octava. Bien, pues hasta ahí por el momento. Entonces ahora toca escribir la siguiente voz. Como dicha voz va a tener las plicas hacia abajo, debo usar la voz 2. Lo primero a tener en cuenta es, como siempre, esto es muy importante, pulsar escape antes de cambiar de voz. Pulsar escape. Ahora, cuando escribimos la primera nota de la nueva voz, es recomendable hacer solo esa primera nota con el puntero. Porque si no puede haber confusión con los comandos, entonces tengo que activar manualmente el modo de introducción de notas, dándole a la N. Una vez que estoy en el modo de introducción de notas, marco aquí la voz 2. Como podéis ver ahora, la guía esta de referencia se pone de color verde. Para indicarme que estoy en la segunda voz, como son negras, pues pulso el 4 en el bloque numérico. Y esta primera nota, pues la escribo con el puntero, pinchando en el sitio correspondiente. Si os equivocáis, pues movéis con la flecha curso, como ya sabéis. Y como podéis observar, pues se me ha colocado ahí la nueva nota con su plica hacia abajo. Y ahora ya puedo seguir escribiendo con el teclado alfabético, que es mucho más rápido y cómodo. Ya que Musescore sabe que estamos insertando notas de la segunda voz. Entonces, mi, mi, re blanca, negra y otra vez mi.